Bendito sea Dios, bendito sea su santísimo nombre, bendito sea Dios en el santísimo sacramento del altar, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te pedimos, Señor Jesús, por todos los enfermos del mundo entero, Señor Jesús, toca, transforma, sana y restaura y levanta a los enfermos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por las personas que te están pidiendo un milagro, Señor Jesús, por todas las personas que están enfermas en los hospitales, por todas las personas que están enfermas en sus casas, por todas las personas que están enfermas en los seguros, Señor Jesús, en los asilos, Padre Santísimo, en la calle y en todo lugar, Señor, derrama tu bendición, tu sanación en cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor Jesús, escúchanos.